Un, dos, tres, vamos. Tanto tiempo disfrutamos De este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño Yo no soy nada, yo no tengo vanidad En mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda Pasarán más de mil años Mucho más puedo hacer que tengamos la inmensidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Otra vez Gracias por ver el video